Yo creo que hemos tenido un ganante para hacer un sábado por la mañana y daros una recompensa por estar aquí tan temprano. He estado genial. Primero con un brujo y sápatas técnicas, todos esos consejos que seguro que vamos a aplicar a partir de ahora. Y después con Marta, con todos esos temas que se han tocado, vamos, no hemos dejado piedra sin dar la vuelta. Muchísimas gracias a los dos. Ahora tenemos a Mariano aquí con nosotros y yo creo que vamos a hablar, vamos a abrir otro universo diferente. El universo de cómo mirar a la tecnología no viendo lo que ya la tecnología hace, sino cómo podemos transformarla, qué otras cosas podemos crear. Y bueno, no quiero hacer más spoilers. Los que conocéis a Mariano seguro que entuís por dónde va la cosa y los que no la habéis visto nunca, estoy segura que también vais a disfrutar esta charla y eso va a abrir la mente de muchísimas maneras. Muchísimas gracias por estar aquí. Todo el tuyo. Voy a darle en español. Iba a darle en inglés porque iba en el blog de internet, pero creo que todos entienden más español que español. Poco lo es. Así que algunas palabras las practiqué en inglés, así que algunas palabras no voy a intentar producirlas. Va a salir un poco raro. Pero bueno. Este soy yo. La forma más fácil de encontrarme es ahí en Twitter, donde hablo más que todo de estas cosas de las que voy a estar hablando hoy. Y voy a ver si esta chica funciona. No, no. Así que lo tengo que hacer. Eh, arranquemos los elementos de inglés, ¿no? Eh, digamos, ¿qué estoy haciendo acá? Y no, no en una versión existencial de la pregunta, sino, digamos, ¿qué estoy haciendo acá con este computador? Eh, estoy presentando un documento en un navegador web de escritorio, en el cual Javascript está traduciendo un texto que escribe en Mark Brown, un formato de texto, a una página HTML de dynamic cliente. A este documento de texto lo que hay en una consola, que está emulando la terminal, que está con el Nugent, en el cual Corro V, que es un editor de texto, no sé si no lo conocen, y otras líneas de aplicaciones de líneas de Corro. ¿Por qué? Digamos, ¿por qué así? ¿Por qué esas palabras? ¿Por qué de esta forma? Digamos, hay alguno más, ¿no? En esta primera parte voy a tratar de ir un poco al paso y ver por qué así. Y en la segunda parte vamos a tratar de ver por qué no de otra forma. Eh, esta es una foto de lo que no voy a introducir, en inglés se llama Mechanical Turk. Teóricamente era una máquina que jugaba a la generales contra humanos y le ganaba casi siempre. Resulta que no era una máquina, que había una persona escondida ahí. Pero una persona que jugó contra esta máquina dos veces y parió fue Charles Lavage, el creador de lo que podríamos considerar la primera computadora. Se cree que él sabía que no era una máquina verdadera, pero lo hizo empezar a pensar de cómo sería una máquina que realmente jugaba a la generales. De hecho, la primera máquina que jugó el ajedrez se creó aquí en España en 1910, se llamaba el ajedrecista, que no lo tuve que decir cuando estaba hablando en inglés. Lo creó un tal Leonardo Thomas Viquevedo, que aquí cerca, como a 400 kilómetros al este. Y si bien no jugaba todo el ajedrez, jugaba un subset del ajedrez, pero ese subset jugaba, lo ganaba creo que casi siempre o siempre. O sea que, digamos, la contribución al tema del ajedrez en España. Otra persona y otra idea que hizo pensar a Charles Lavage fue Lacan y una máquina que inventó él, que es el Teller de Lacan, que es una máquina que permitía tejer patrones textiles complejos de manera automática usando tarjetas perforadas. Acá estamos viendo tarjetas perforadas que instruyen a esta máquina al crear esos patrones. De hecho, hay un término para la gente que destruía estas máquinas porque consideraba que le estaban robando el trabajo, así que la lucha entre el trabajo y la automatización es vieja y viene de ser puesta. Ah bueno, Charles Lavage admiraba mucho Lacan y de hecho escribió y registró que él consideraba que tarjetas perforadas podían ser un buen medio para usar la entrada y salida de sus ideas de la computadora, que no se llamaba la computadora en ese momento, el motor analítico se llamaba. Nunca logró hacer una máquina de este tipo que usara tarjetas perforadas, pero se registró que estaba pensando en mi idea. Estas tarjetas perforadas se empezaron a usar en los ferrocarriles para imprimir tickets o para llevar registro de personas que, o sea, si tenés que caminar a alguien y llevar registro de qué personas estaban en los trenes, usaban tarjetas perforadas. Del otro lado del Atlántico, una persona que estaba en un tren y estaba pensando en cosas parecidas era un tal Hollerith, que tenía el problema, o estaban tratando de resolver el problema de que el censo de 1880 en Estados Unidos tomó siete años en contabilizarse. O sea, el resultado apareció, se hizo en 1880 y el resultado apareció en 1887. Y había un miedo de que, digamos, el próximo censo tomara más de diez años en contarse, por lo cual el resultado iba a estar después de que hubiera empezado el siguiente censo. Y esto era un problema, por varias razones, pero una de las cuales es porque, digamos, el censo se usaba para recalcular las sillas en el Congreso, y si no estaba antes del próximo censo, con la próxima elección, iba a ir en contra de la Constitución. De hecho, hay un problema constitucional. Así que esta persona estaba en un tren pensando cómo resolver este problema y vio que alguien en el tren estaba preguntando, registrando qué personas estaban y qué características tenían, haciendo huecos en una tarjeta, por favor, en una tarjeta, y se le ocurrió que se podía usar por el censo. Entonces, lo que esta persona inventó es la máquina tabuladora de Hollerith, que es esta, que se usó en el próximo censo en 1890, en la cual, en lugar de llegar, o sea, creo que se llamaba formulario, y el primer diario transcribía los datos del formulario con una máquina que hacía huecos en tarjetas, y luego se usaba esta máquina tabular que contaba esos diales cada vez que un hueco aparece, increíblemente en uno, y luego miramos los diales y tenemos resultados. Luego de esta máquina tabular, cuando empezó la computación, como 50 años después, era natural usar algo que ya había funcionado para contar, para calcular. Entonces, digamos, la tarjeta perforada se volvió el primer medio por el cual hacíamos la entrada y salida de computadoras. Estas son tarjetas perforadas en la Harvard Mark 1, una de las primeras computadoras digitales, y muestro esta en particular porque arriba pueden ver dos cuadros grises, esos son parches. En la computación no somos parches, para parchar software, porque parchaban. Cuando uno hace un hueco accidentalmente, o querían usar una tarjeta perforada, lo parchaban y le sacaban el hueco. De hecho, los primeros del software, uno le mandaba las tarjetas perforadas y le mandaban qué lugares tenían que parchar para arreglar bugs, digamos. Los parches eran instrucciones en el orden donde uno pone un parche. Coledic creó la... no, no sé si fue Coledic, de hecho, Alien, creó la compañía de máquinas tabuladoras que luego se convenció en la... Empresa Internacional de Máquinas, IBM. Ustedes saben que es IBM, perdón. Se me están mechando los idiomas. IBM, al principio, creaba tarjetas perforadas, sin perforar y uno no perforaba, y también creaban las máquinas que permitían perforarla y permitían sumar, hacer tabular los resultados de tarjetas perforadas. Digo esto porque por bastante tiempo IBM fue bastante reticente a entrar en el mercado de las computadoras. De hecho, Thomas Watson, el presidente de IBM en 1943 dijo, creo que en el mercado mundial hay un mercado mundial para 5 computadoras, y eso le tomó un tiempo a IBM entrar en el mercado. Pero una que entró, usó, naturalmente, todo el ojo que tenía en tarjetas perforadas, para usarlo como el método de entrada y salida de las computadoras. Acá podemos ver una persona sentada en una consola, al izquierdo y a la derecha una persona con una pila de tarjetas perforadas, y la máquina que uno ponía en tarjetas la invertiría y le daba las instrucciones a la computadora. En los 60, la gente empezó a experimentar un poco con métodos más interactivos de interactuar con una computadora, que no fuera el concepto de batch computing, de, digamos, de darle una entrada a una computadora, input, esperar que la computadora a sus cálculos y que nos dé una salida, y después interpretar la salida, modificar la entrada, que todavía la hacemos cuando le mandamos nuestro trabajo a los compiladores. Bien, en esta época, se quería maximizar la eficiencia del tiempo de la computadora, porque la computadora era cara, en lenta y había pocas, entonces lo que hacían era, las personas en su casa, en papel, escribían lo que querían escribir a mano, lo traducían en huecos en una tarjeta, después llevaban una máquina y les perforaban la tarjeta, la ponían en una caja y se la daban a gente en un laboratorio que trataba de maximizar la interacción de los trucos, que no lo voy a traducir. Digamos que siempre la máquina esté haciendo algo, porque eran muy caras, entonces había que maximizarla. Luego de los 60, con la cantidad de computadoras un poco más eficientes, empezaron a pensar de que podemos hacer algo más interactivo este batch computing, entonces necesitaban alguna otra forma de hablarle a la computadora y se creó lo que se llama teletypes o teleprinters, que no se creó de hecho, se rehusó, porque esto venía de otro rango de la tecnología, que era el telégrafo, en donde en un principio el telégrafo era una palanquita que uno apretaba y era un input de un bit, o lo estaba apretando o no lo estaba apretando, luego se dieron cuenta que entre nadie o en canto de gente que supiera escribir un binario básicamente era bastante difícil, entonces lo que hicieron fue empezar a hacer teclados, uno escribía la letra y la máquina producía a los bits. Del otro lado había una máquina de espejo igual que recibía esos bits y los traducía al carácter y los imprimía, por eso se llama teleprinter, porque imprime en medio de moto básicamente. Entonces esas máquinas estaban en el mercado en los 60 y lo que hicieron es, en vez de poner dos teleprinters una hablando con la otra, agarraron uno y lo enchufaron a una computadora, entonces les enviaban esos caracteres a la computadora. Una de las teleprinters o teletimes más conocidas es esta, que es el Model 33, que tiene la curiosidad de que arriba de la que tiene la arroba, creo que acá le decimos igual que en Argentina, y en 1971 Ray Tomlinson estaba escribiendo el primer programa de mail y necesitaba encontrar un carácter para separar el usuario de la computadora, el host, que no se haya usado ningún usuario en ningún host y miró el teclado que tenía, que era este, y vio que a la arriba europea había un carácter medio raro que nadie usaba, entonces dijo ese es el carácter que les ayudó a saber que nadie lo usa, y por eso tenemos la arroba en los mails, y uno dice ¿pero por qué la arroba estaba arriba de los mails? Si uno se pone a investigar la historia de este carácter, no es un carácter que tenga una historia muy clara, pero resulta que en 1889 esta fue la primera máquina en tener la arroba en la tecla, se parece más un piano que un tecla, y la razón por la que se cree que está ahí es porque la arroba significaba en esa época y uno dice al rate of, que significa como al precio de, básicamente. Entonces uno decía 10 manzanas al precio de 3 euros. Esta persona pensó que si ese símbolo se usaba mucho en el comercio, podía llegar a ser útil que esta máquina, digamos, tenga ese carácter para usarlo para transmitir información comercial, entonces puso la arroba, y también me quiero creer que sobra un lugar y dijo ¿qué carácter puedo poner acá? se puso un carácter y cuatro veces y no sé cómo lo justifico. Le dije que se parece bastante a un piano, y esta era una un poco más vieja, era un piano, entonces si no me decís que era un piano, y esto no lo puedo confirmar, pero la letra shift que usamos todavía en el teclado, los pinos tienen un piano que se llama shift también, y que hace lo mismo que hace el shift, hace un shift del significado de la tecla, le cambia el significado de la tecla. Y todavía lo tenemos para demostrarlo. Y ya que nos estamos viendo el pasado, el shift lo que hace es que una mayúscula, una minúscula es una mayúscula, y en inglés mayúscula es uppercase y minúscula es lowercase. La razón por la que se llama así es porque cuando uno imprimía con mobile types, ese tipo móvil se producirá, tenía que elegir cada carácter y ponerlo en una grilla, y lo sacaba de dos cajas. La caja de arriba, la uppercase tenía las mayúsculas, y en la caja de abajo, la uppercase tenía las mayúsculas en minúsculas. Otra cosa que generamos de esa época es, hay dos caracteres de control, control characters. Uno es carriage return, que es retorno de... De cargo. De cargo. Muchas gracias. Ayúdame, ¿eh? Es interactivo esto. Y el otro es line feed, que es como avanzar una línea, la manera de introducir. Y tenemos tres sistemas operativos que tienen tres estérmenes distintos con esto. Unix tiene, no sé cuál es, carriage return, Apple tiene line feed y Microsoft tiene los dos, o sea, los dos caracteres. La razón de esto es porque cuando uno estaba mandando una teleprinter al otro lado y le mandaba un... para hacer que haga un salto en línea, lo que él mandaba, le decían volver al principio y mandó una línea hacia abajo. Si eso se mandaba en un solo carácter, digamos, el dispositivo mecánico se toma a tiempo en volver y luego saltar. Así que si después ganó un carácter extra que le decía, imprimí en la A, mientras estaba volviendo, mientras estaba bajando, imprimí en la A y hacía un desastre. Entonces, la solución de un control fue mandar dos carácteres de control. Entonces, digamos, la versión de Microsoft es la más estándar con respecto al pasado, pero en la época en la que los bytes eran muy caros, de hecho, digamos, se cobraba la RAM por bytes, o por MIT incluso, gente que estaba desarrollando software le decía, ¿por qué cada vez que tenemos un salto en línea estamos desproduciendo dos parecidos bytes? Voy a elegir uno. Y en la medida que se le dijeron uno, el Apple le dijeron otro, y en la medida que se le dijeron, vamos a respetar el pasado, y le dijeron, ninguno de los dos, los dos. Entonces, ahora tenemos el problema de esas épocas porque, digamos, los teleprinters se traban, ¿no? Todos sabemos que los teleprinters se traban. Acá hay otra persona sentada en una consola, al lado de una terminal, en una máquina bastante importante por la historia, que es la SDS, ¿no me acuerdo el número? 640, creo que es. Esta máquina es importante por dos razones. Una fue la máquina que se usó para lo que se llama la madura de todas las remos, de Douglas Eichmann, en el 68, si no lo recuerdo, si no le vieron, veanlas. Casi todo lo que hacemos hoy está más o menos mostrado, no sabemos. Pero otra cosa que se desarrolló en esta máquina fue un editor llamado QED, por Quick Editor, era un editor que estaba desarrollado para, digamos, las limitaciones de la máquina en la que estaba siendo desarrollada, o sea, el teleprinter es el italiano de la derecha. Era una máquina lenta, que gastaba, hacía muchos ruidos, rompía, gastaba mucho papel, y uno tenía que esperar que los caracteres fueran y que los caracteres volvieran. Así que, obviamente, uno escribió una línea y mandaba, y eso se interpretaba, digamos, una interfaz de línea de comando. Entonces, el editor se desarrolló en base a esas limitaciones. Algo interesante que tiene este editor también es el primer editor que empezó a hacer uso de las expresiones regulares. Hasta ese momento, la expresión regulares era un concepto matemático, álgebra de Kling creo que se llama, que tenía 15 años desde esa época, y es lo que introdujeron en este editor. Y quiero imaginar que las expresiones regulares son una cinta críptica por la misma razón, que harían optimizar una cantidad de caracteres, y no pude encontrar una foto del teclado de esa máquina, pero imagino que la sintaxis que usamos hoy en las expresiones regulares es básicamente qué caracteres especiales había disponible en esa máquina, porque es lo mismo. Tengo que crear una sintaxis a ver qué caracteres tengo con Shift, eso es lo que me hace cuando dicen de lenguajes. Una persona que desarrolló varias versiones de QED fue Ken Thompson, que él fue el introdujo de las expresiones regulares en QED. Luego, Thompson estaba desarrollando Unix, y creó End, que era una versión, un subset de QED, y, no sé si saben, pero es el editor de estándar, hagan mal End, iba a decir de estándar editor, así que si no estamos usando End, no sé qué editor nuestro está usando. Pero bueno, se saben que es un chiste, porque si entran en él, ni siquiera van a saber cómo salen, porque cada que escriben algo yo no le escribo ningún single pregunta, no sé qué imposible, es más difícil de saber que mí. Entonces, George Muldoris, no sé cómo se conoce ni dónde esta persona, creó que era ED para mortales. No era tan fácil tampoco. Pero estaba visitando Berkeley y le mostró EM a Bill Joy. Y entonces Bill Joy creó su versión que se llamaba EX, que es ED extendido. Y luego, esta evaluación de estas EM y EX, ya habían pasado unos cuantos años y ya estaban apareciendo unas cosas que les voy a mostrar pronto, las terminales de vídeo que les llamaban en esa época, que tenían algunos caracteres y controles especiales para manejo de compleja y cosas por el estilo. Entonces, le agregaron, o sea, mejora en base a lo que la tecnología no le permitía hacer. Luego, cuando las terminales se volvieron suficientemente buenas, Bill Joy creó un modo para EX que se llama V. V es, en realidad en ese momento V era entrar a EX y entrar al modo visual de ED. Y en V, si alguno lo usaron, uno puede escribir con aquí un comando la mínima cantidad de caracteres que sea no ambigua para una opción. Y para el modo visual, la cantidad de caracteres más corta es V, así que por eso V es V, porque es visual. Y uno, no sé si saben, si tienen el honor de conocer V, son más jóvenes que yo, pero V tiene una cosa particular, que las flechas en V son la H, la J, la K y la L, y no se preguntan por qué esas cosas son tan complicadas en la vida. V fue desarrollado en esta terminal, y esta terminal tiene la particularidad de que arriba de las teclas esas tenía flechitas. Nadie puso una flechita después, y todos ahora tenemos que acordarnos en memoria, ¿por qué es esa cosa? Pero, digamos, había una cosa. Acá hay una foto de Dennis Vichy y Ken Thompson trabajando en 1972, y por favor, que ellos todavía, en esa época, daban 7 años que estaban haciendo un turno de UNIX, todavía no tenían terminales, no tenían pantalos, para decirlo de alguna manera. Otra cosa que surgieron de esto es, mucha gente estaba usando el para hacer las cosas distintas. Buscar y sustituir texto en un fichero, y buscar. Buscar una determinada expresión regular en texto. Entonces lo que hicieron fue extraer esos dos usos a dos otras. Realmente viene el comando C. Se llama así porque el comando en R para buscar es S, de search, barra, lo que estamos buscando, barra, el reemplazo. Entonces S es el comando S de R. Y es porque en R, el comando para búsqueda global G, baja la expresión regular, regular expression RE, barra P, imprimir. O sea, hace una búsqueda global de la siguiente expresión regular e imprimí todo lo que más cheque de la GREP. Entonces puede subir el GREP. ¿Por qué la G? Ya le dije una consola, ya le dije las terminales, ya le dije por qué es tan raro. Hay un paper, que le tengo todo el título acá, de Shell, a global tool for planning and changing procedures in the system. Shell, una herramienta global para damar y concatenar procedimientos en un sistema. Y, bueno, explica la idea de Shell. Y ahí, si estamos trabajando, es un rayo, así que me facilito el trabajo. La idea es que, o sea, en un proceso de tipo Shell, nosotros estamos llamando desde adentro del proceso. O sea, estamos en el proceso y estamos llamando desde adentro. Y si uno está adentro de una cosa, el proceso está afuera y es una Shell, un caparazo, ¿no? O una... que nos llamamos en esa época Glass Telepipes. Llegaron a un punto en el que, digamos, compensaban demasiadas de las características. Al principio eran más caras que las teleprintas, pero la teleprinta era la ley de integrar videos a ser vampíes, gastaban mucho papel. Y, en un momento, estos terminales de vidrio tenían mucho beneficio y llegaron a un precio en el que la gente les empezó a hacer más que las otras. En ese momento, esta terminal de ley, la 20-100, tenía un precio bastante sensible, soportaba ASCII y soportaba un estándar nuevo que se llamaba ANSI ESCAL COST, el código de escape ANSI, que permitía, digamos, a la terminal dar instrucciones más avanzadas, como, por ejemplo, mover con las flechas, paginación y cosas por el estilo. Entonces, eso hizo que esta se volviera, de cierta manera, la terminal estándar de la época. Y no solo de la época. Cuando ustedes abren una terminal en Mac o en Unix o en Linux, esa terminal está emulando una 20-100 todavía. Porque, porque no, digamos, porque... Ah, y esto... Esta terminal, y muchas otras, y muchas otras impresoras, tienen 80 columnas de ancho. Y esto es porque las tarjetas perforadas de Iberto tenían 80 columnas, entonces, si uno quería mostrar los datos de tarjetas perforadas, mejor tener la misma cantidad. Lo mismo por las impresoras y cosas por la estilo. Y la razón por la que muchas terminales tenían 24 o 25 caracteres era porque era el límite técnico en el cual, digamos, el rey de refresco de la pantalla no iba a introducir, no sé cómo se dice, migración, como que parpadeaba la pantalla C. Y si uno abre una terminal, ahora probablemente le abre más 125, porque está emulando este terminal, y muchos proyectos tienen una especificación de que ninguna línea en el código debe ser más larga que 80 caracteres, viene de esta época también, porque si uno estaba programando una terminal delta y hacía más de 80 caracteres, y ahí va, y va la próxima y viene con el otro de las. Y llegamos al siglo XXI, y hay una startup que se llama Word, con mucho funding, que es la terminal del siglo XXI, que es una terminal que está virtualizando una BT-100, y está abastrando todo eso. No solo IBM fue reticente a entrar en las dos computadoras, a principios de los 60 se creen conceptos de geografía y... ¿Cómo se entiende? Se creen conceptos de geografía y, bueno, para la persona que inventa esto tenía que conseguir dinero para poner una planta, para hacer publicidad, para crear una empresa, entonces fue y le ofreció IBM y le dijo, miren, yo tengo esta idea, yo tengo este diseño, si ustedes lo fabrican y lo venden y lo comercializan, páganme un porcentaje de cada venta y yo estoy contento, y IBM, le pagamos a los consultores para que hagan una investigación de mercado y le dijeron si vale la pena, y la investigación de mercado le dijo que el modelo 914 no tiene futuro en el mercado de equipamiento de copia en la oficina. El creador de Xerox se enojó, fue y conseguió dinero por su cuenta, creó Xerox y Xerox en los 60 y los 70 era una de las empresas más grandes, digamos, de la tecnología. Pero tenían una preocupación. Había un concepto en ese tipo que se llamaba la oficina del futuro, la oficina sin papel del futuro, que decía que si las oficinas empezaban a incorporar la tecnología y las computadoras no iban a necesitar imprimir, y si no necesitaban imprimir, iban a necesitar fotocopiar, y si no fotocopiar, o sea, no existía, o sea, no tenía razón usar. Entonces, lo que hace Xerox es compra SDS, la empresa que hacía las máquinas que les comenté antes, y crea un laboratorio de investigación, la voz en Spark, que se pone a investigar esto de qué es la oficina del futuro. Créanme, esto es una demo que hacen en Florida, a medida de los 70, y lo que ahí muestran es la computadora, escritorio, la interfaz gráfica de usuario, programación en el estado objeto, red, land, internet, y la impresora laser. Y, en ese momento, Xerox había invertido en Apple, porque estaban tratando de ver cómo entraban el mercado de las computadoras, entonces invita a los ejecutivos de Apple a que vean lo que estaban haciendo en XeroxPack, y les muestran estas tres tecnologías, el interfaz gráfico de usuario, programación orientada a objetos, el computador personal y la red de internet, y se comenta que Steve Jobs se quedó obsesionado con el interfaz gráfico de usuario, o se le estaba mostrando todas las otras cosas y se obsesionó con eso. Entonces, me salte ahí, voy acá. Entonces vuelve a Apple y le dice, tenemos que hacer eso antes de Xerox, y empieza el proyecto Macintosh, que un par de años después saca la imagen de Macintosh, que mucha gente dice que es la primera computadora. La primera computadora de escritorio personal con un escritorio visual, pero de hecho no lo es, esta, la XeroxTar, salió dos años antes, y tenía los conceptos de documento, de... ¿cómo se llama? ¿directorio? Cárpeta, impresora, ventana, tal, lo que conocemos, con un computador muy oficinístico, documento, directorio, imprimir, copiar, pegar, o sea, copiar y pegar viene, digamos, de crear documentos, páginas, todo este automóvil que seguimos usando incluso hoy. A Macintosh no le va también como se esperaba, era una máquina que era bastante más cara de lo que se esperaba que iba a ser, y no era muy poderosa por limitaciones en época, y por limitaciones le hace algo barato. Pero bueno, es un hito de la computación. Por esta razón y por muchas otras, que están documentadas en varias películas, Steve Law lo echa en Apple, y va y funda Next. La idea de Steve Jobs en Next es, realmente, prestar atención a las otras cosas que le estaban mostrando en esa presentación, y crea la NextCube, que es una máquina que tiene, que está centrada en interfaz gráfica de usuario hecha en un negocio abierto a objetos, que no era Smalltalk, como en Xerox, sino que lo era en PC, pero bueno. Y que era, digamos, integrada 100% con la red. Esta particular computadora, pertenece a un tal Tim Berners-Lee, que era un físico que estaba trabajando en Swiss en SAR, y estaba tratando de resolver el problema de cómo hacemos para compartir, en buscar, encontrar y enlazar documentación técnica de todos los experimentos que estaban haciéndose en el acelerador y partículas de SAR. Entonces crea el concepto de Word by Web, que es un protocolo, el protocolo HTTP, que en su principio solamente tenía un verbo GET, lo único que hacía era obtener los documentos, los recursos, y un navegador que, interesantemente, si leen algo adiós, dice browser barra editor. Era un navegador y era un editor. ¿Por qué un navegador era un editor? Porque lo hizo Next, y Next tenía realmente un frame o un toolkit de programación visual tan avanzado, que le fue muy fácil a él poner un editor visual, que le permitiera a la gente no solo consumir los documentos web, sino crearlos y guardarlos en su máquina. Y la idea de él era que cada máquina fuera un server, y que nosotros creáramos tanto como consumir los documentos. El problema de esto es que Next no estaba teniendo mucho éxito en el mercado, entonces lo que hizo Tim Berners-Lee es crear una librería que se llama LeeWDB, que solamente ponía un cliente HTTP para que otras personas pudieran adoptar y crear sus propias herramientas. Una de las más importantes después de ese navegador fue Mosaic, que se creó en la Universidad de Illinois, y como tantos otros, ya bastante difícil para ellos era hacer un navegador visual, entonces descartaron el editor. Dijeron, vamos a hacer el navegador, no más, bastante trabajo es. Y por eso ahora la web es solamente un visual y no un coso, es por las limitaciones de la herramienta de la web que nunca dijimos, podemos poner el editor de nuevo ahí. Alguien que estaba desarrollando, no sé, en la Universidad de Illinois, era Mark Anderson, quizá lo conocen como el fundador de Landscape, si son más jóvenes, quizá lo conocen como el fundador de Anderson Hollowitz, que es la empresa de venture capital más importante. Va y crea Landscape, el primer navegador comercial, y se vuelve un suceso a mediados de los 90, así que Microsoft lo ve como una amenaza, entonces intenta destruirlo, pero no va a ser Microsoft normalmente. Y además de evaluar esta amenaza, se junta con otra empresa de la época, que estaba siendo amenazada por Microsoft y tratando de matar a Microsoft, que era Sun Microsystems, cuyo moto era la red, que es la computadora, y en ese momento había creado Java, que en ese momento empujó mucho como el lenguaje de la internet o el lenguaje de la web. Entonces Mark Anderson dice, Landscape y Java matan a Windows. En ese momento había una persona, Brenda Knight, en el script que estaba agregando formas de agregar scripts de interactividad en las páginas. Era para engraver en el HTML y decir, si apretas este botón, hace tal cosa. Pero, como decidió que Nestle y Java iban a matar a Windows, decidió licenciar el cabo de Sam y decirle al creador de este lenguaje, que en ese momento era un skin, era un lenguaje de Lisp. Hasta ese momento tenía ese intento de skin, de Lisp. Le dice, no, ahora se tiene que ver con Java. Entonces crean Java Scripts. ¿Por qué? Porque lo que querían es que programadores no técnicos, un poco inspirados en una tecnología que no cubrí, que se llama ahí HyperCard, que programadores no técnicos pueden escribir esos pequeños scripts. Entonces, digamos, la cantidad, digamos, public, static, void, main, era demasiado para escribir. Quería que se pudiera envegar directamente en el HTML. Entonces se crea Java Scripts. Un dato interesante, Java Scripts es una marca reservada de SAM RECO SYSTEM, y ahora Oracle compró SAM, así que es una marca registrada de Oracle. Así que técnicamente, Java Scripts en lenguaje no se puede llamar en Java Scripts. Entonces, bueno, Java Scripts empieza a funcionar bastante bien en Netskript, y lo que hace Internet Explorer Microsoft, lo hacen a una ingeniera reversa a la implementación de Netskript, y lo forzan a Netskript a standardizar back-for-back, o sea, como estaba implementado en ECMA, en una oficina estándar. Y por eso, Java Scripts se ve como se ve y tiene los problemas que tiene. Es porque en ningún momento se decidió de decir, ok, si lo vamos a estandarizar dándolo bien, Microsoft le dijo a Netskript no, estandarizar lo que tenemos implementado. No hay tiempo, no queremos cambiar nada, estandarizar lo que tienes. A finales de los 90, el equipo de Outlook, Microsoft, quiere que la versión web de Outlook sea más interactiva y menos una página en esa época. Digamos, lo único que uno podía hacer era navegar o enviar formularios y recargar toda la página u otra página. Ellos querían que la página se mantuviera y que hubiera una forma de recargar solamente las partes que cambian e incorporar esos cambios a la página. Entonces implementan en Internet Explorer un API que se llama xmlhtp-request que es una forma de coca fit, así claramente, obtener segmentos de xml. Si son todos difíciles, no saben qué es. En JSON existían todavía, por eso xml. Bueno, y también xml es el porque ellos van a reducirlo todo. Entonces, me olvidé mencionar, Netscape, Microsoft también destruyó Netscape. Netscape lo último que hace, digamos, es hacer open source su navegador y crear una fundación que se llama la fundación Mozilla, que luego se convierte en Firefox. Entonces Mozilla luego le hace un ingeniero a la diversa xmlhtp-request, lo implementan en Firefox y le obliga a Microsoft a estandarizar la línea y esa. Entonces entramos al mundo de AdWords. Asignos JavaScript en xml. El xml nunca es xml, siempre json. Pero entramos en esta era de la web 2.0 y de la interactividad en la página. O sea, usar una herramienta que estaba pensada para navegación de documentos técnicos en un acelerador de partículas para crear aplicaciones como Gmail y Google Maps. Otra empresa que estaba tratando de matar Microsoft o no ser matada por Microsoft al principio de los 2000 era Google. Y al principio de los 2000, Microsoft dominaba el mercado de la web y navegador. Internet per se estaba hace años no revolucionado para nada y dominaba el 95% del mercado. Entonces Google vio eso como una amenaza y dijo, digamos, si nosotros somos la web básicamente, lo que tenemos que hacer es que la experiencia de la web sea tan buena como el escritorio para que la gente deje que usa Windows y use más la web. Y si la gente usa más la web, usa más Google. Y si no usa más Google, hacemos mucho dinero. Entonces lo que decía es tomar la relación de su propia mano y crea Chrome, un navegador que cuando lo lanzó era no sé cuántas veces más rápido que Internet, Chrome y Firefox. De una forma de demostrarle, de permitir que se pudiera crear un nuevo tipo de aplicaciones como Gmail y Google Maps nativos de la web y saltarse a Windows. Digamos, no depender de Microsoft y no depender de la implementación del navegador de Microsoft. Que Microsoft había decidido, digamos, que Internet per sea el último navegador, así de web no les representó. Y bueno, con Google y con este navegador Chrome y con JavaScript hiperrápido y permitiéndonos con este MN5 y otras entidades, digamos, replicar aplicaciones que están en el escritorio, llegamos a este fin y acá estamos. Todo lo que hice yo y estoy presentando se basa en esta historia. Y ahora la pregunta es, digamos, todo este arco histórico de cosas que pasan, no pasan, no dejan de pasar, tiene mucho sentido, digamos. Suena como un gran diseño, un gran plan, un trabajo de ingeniería, de decir, sentémonos, hablemos un poco, pensemos, diseñemos, estandaricemos bien, dejemos de usar, dejemos de emular los terminales que emulan teleprinter, que emulan a un índice elégrafo y cosas por la estilo. Y, digamos, también siempre la perspectiva de cuando, o sea, los lenguajes permiten que dos entidades se comuniquen de alguna forma. Pueden ser dos humanos, pueden ser dos computadoras, pueden ser humanos y una computadora. En general, lo que hacemos desde el principio, y que está bastante bien mostrado en esta frase de Herman Hollenitz, es, a ver si lo puedo introducir, los registros deben ser puestos en una forma tal que la máquina los pueda leer. La mejor forma de hacerlo es haciendo huecos en tarjetas computadoras. Y esta, digamos, es la perspectiva de ver como una computadora. O sea, diseñar y pensar para satisfacer a la computadora. Para que a la computadora le sea fácil solucionar, interpretar lo que le queremos decir. La perspectiva inmensa es, ¿por qué no hablamos como humanos y tratamos de diseñar para humanos, y que la computadora, que ahora son hiperpoderosos, sea en cargo del trabajo fuerte de hacer la interpretación? Los humanos nos comunicamos mucho con la lengua. Entonces, digamos, la idea de iniciar esta charla era, bueno, si está en la que le estás dando parte, pero analizar cómo sería si repensamos un montón de cosas de la perspectiva de la lingüística, de la comunicación humana y luego de la técnica y de satisfacer las necesidades de nuestros computadores, que son muy lentos, ¿no? ¿Podría plantearme a base si tuviera tres horas para hablar? O sea, venía, ¿por qué programamos como programamos hoy? ¿Por qué los lenguajes de programación hacen esto y no hacen esto otro? ¿Por qué cliente-servidor? ¿Por qué tenemos un lenguaje pensado y un lenguaje procliente? ¿Por qué tenemos que explícitamente implementar la cedilización y la cedilización y mantener una sincronización entre los banking y el contenedor? No voy a ir ahí. Pero este es lo que se llama el Cloud Native Landscape. Intenta hacer un mapa que describe, o organiza, para alguna definición de organiza, todas las tecnologías que están involucradas en desarrollar aplicaciones y soluciones Cloud Native, o sea, aplicaciones coordinativas en la nube. Y no sé si ustedes piensan lo mismo. No soy muy bueno haciendo diseño, pero tenía ganas de tirar un teleprinter ahí, tirar un teletro, porque lleva a ver teletro con un teleprinter por ahí todavía. Entonces, la segunda parte es explorar un poco. ¿Ya estoy? Bueno. Eso pasa por hablar del cuadrón. Voy a ir rápido. Les voy a decir. Hay gente que está intentando cambiar esto. Uno de ellos es una desarrolladora de Audencio. Audencio es un Facebook con las aplicaciones distribuidas. Tiene buenas ideas y se queja. Hay otra aplicación, se queja con dos. De hecho, por eso cambié la charla, porque sonaba tan vieja que dije, bueno, voy a ir con todos mis teletes. GrabWords Toolkit está haciendo la parte de leer y entender una aplicación tan importante como la parte de escribir y desarrollar una aplicación. Si pasamos más tiempo leyendo que escribiendo, ¿por qué usamos editores para leer código? ¿Por qué no tenemos lector de código? Unison es una nueva programación distribuida, refactoring, almacenamiento de código, dependencias muy interesantes. Usa ideas nuevas. Y lo bueno es que al descartar cosas viejas, al usar ideas nuevas, cosas que antes eran un problema, ahora ni siquiera son un concepto del cual no tenemos lo que ocupar. Lo bueno de esto es que hay una conferencia en 10 días, y es gratis, vale, en inglés, pero se lo recomiendo. Darran, un negocio que dice, si estamos haciendo aplicaciones de backend, ¿por qué no hacemos un lenguaje de un aspecto unificado para desarrollar esa aplicación? Y no usamos un lenguaje que se pensó para otra cosa. Es un enfoque holístico, podría decirse, a desarrollar esa aplicación de backend. Hasen es un lenguaje que dice, ¿por qué los errores de sintaxis, los errores de tipo, o un programa incompleto, no son parte de un programa, del concepto de un programa? Entonces, lo que dice es, este es el lenguaje de programación, en inglés el lenguaje reifica, o sea, no sé qué se dice, pero digamos, dice, todas estas cosas que hasta ahora era un error del parse, o del index, o del intérprete, o del programa que ejecuta nuestro programa, ahora son parte del lenguaje de programación. Tiene el concepto de huecos, o sea, podemos dejar un hueco en un programa que significa acá va a haber algo en algún momento, o si hay un error de sintaxis, es un hueco que cuando lo ejecutamos, da algún error, pero este es un programa válido. Hay un lenguaje de programación, o un framework que se llama Market, que la idea de eso es que es un framework para crear lenguajes para solucionar nuestro problema. Se llama Network-oriented programming. Hay gente que se pregunta, ¿por qué hay un sistema operativo? Un sistema operativo es una colección de todas las cosas que no encajan en un lenguaje, y no debería haber una. Hay una cosa que se llama Mirajos, que nos permite crear un servicio y compilarlo a un sistema operativo, que corre sin sistema operativo. Hay gente preguntándose, o sea, ahora tenemos la proliferación de dispositivos con CPU y con capacidad real de dispositivos inteligentes. ¿Cómo programamos eso cuando tenemos 10? ¿Cómo programamos eso cuando tenemos 1 millón? ¿Alguna vez programaste un teléfono? Yo no. ¿Alguna vez hiciste todos tus dispositivos colaboradores de alguna forma interesante? ¿En la realidad virtual vamos a estar emulando 200 todavía? ¿O vamos a pertenecer? Tenemos la oportunidad. Los online están online, así que los links los pueden visitar. Y ya nos pido el tiempo. Así que, muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.